Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción y también sé que cuando anda triste se refleja en su voz el dolor Yo sé bien que el cantor se hace cargo de lo que en la canción va a decir y si no que guarde la guitarra y se busque un mejor porvenir Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción Yo sé bien que el cantor Yo sé bien que el cantor se hace para encontrar el tiempo señores ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Oh! Lejame el aplauso grande, grande, grande Patagones, que extraordinario con el pensimiento franco para que un verso le haga que va entrando con rodaje y disparo dos a Dios ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Qué buena otra vez! ¡Qué buena la girepeada! ¡Saca, saca, saca! ¿Qué estás? Están trabajando a ver con los muchachos autorizadores que los visitan todos ¡Sos vos, Luis Canedo! ¡Ahí está! La gente de Chuelet también ¡Ahí está el Santiago Bolívar, el Tango Fuente! ¡Siempre en Vida Real! ¡Ahí está! ¡Ahí me daste Vida Real! El plato fuerte a la tarde está el gancia con el Tito Pastores ¡Tremendo a tu padre! ¡No es un gancho de nombre! ¡Está trabajando! ¡Sanluda a la gente de al lado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va recorriendo! ¡Vuelve al centro! ¡No está esperando a la patina! ¡Vuelve! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sale el 2! 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 Sigue, sigue, nos abrazan a todos. Ese hombre, el campeonador es papeano. Es de los famos de Guataché, el adictado. Va a pedir, va a pedir, está en alto, realmente hay que pasar de campo. El Coti, el Coti Alfaro, señores. A ver, ahí está, lo envolvió, lo envolvió. Al lado de Cuadra se revista, lo ganó y allá está. ¡Fuélvico, fuélvico! Lo estamos esperando. A ver. El Juan Chistores tiene que estar en el centro. ¡Fuélvico, fuélvico, fuélvico! ¡Fuélvico, fuélvico! ¡Fuélvico, fuíble! ¡Fuélvico, fuélvico! ¡Fuélvico, fuélvico! ¡Fuélvico, fuélvico! Es algo que pasa, señora. Estás lo habiendo, está como pegado. Está que, está que, está que, está que, está que. iBien, un aplauso más fuerte de la mañana. Un aplauso más fuerte de la mañana. No ha cansado, porque el público de Patagón es inteligente. A Bernardo porque lo veo despacio en la vida, me la cuenta el maestro. Tiempo, 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 tiempo. Dejame de los aplausos, dejame de los aplausos. Yo a veces pienso. ¡Uh! El hijo de mi amigo en Lucana Fiesta, che. Ahí estamos señores, ahí estamos señores que está haciendo las tres categorías. ¡Vamos, Paz y Viejo! ¡Váganme, Paz y Salve! ¡Váganme, Paz y Salve! ¡Vamos, Paz y Salve! ¡Vamos, Paz y Salve! ¡Vamos, Paz y Salve! ¡Aplausos, Paz y Salve! Y ahora para Miguel Obroso, el crédito de los famos de Pedro Ludo, donde vamos a estar el 6 de mayo. ¡Hangue! ¡Paz y Salve! ¡Aplausos, el crédito de Duro! ¡Qué pocas de verdad! ¡Qué pocas de huis! ¡Tienes que era el... Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción y también sé que cuando anda triste se refleja en su voz el dolor Yo sé bien que el cantor se hace cargo de lo que en la canción va a decir y si no que guarde la guitarra y se busque un mejor porvenir Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción Yo sé bien que la huella lo llama que la vida lo llama también y que se hace cantor peregrino por aquello de querer ser fiel Yo sé bien que al cantor lo lastiman las palabras de aquel descortés ¡Gracias! ¡Gracias!